Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y que os voy a traer hoy, fijaros, hoy vamos a aprender a como hacer un ataque de denegación de servicio Fijaros, yo aquí estoy en mi máquina Calilinus, como siempre, y tengo una máquina objetivo que es una máquina Ubuntu, que bueno, sería esta, ¿no? Bien, esta máquina Ubuntu pues tiene esta dirección IP, entonces yo lo que voy a hacer va a ser pues desde mi máquina Cali, digamos pues colapsar la máquina Ubuntu Entonces para ello tenemos una herramienta, bueno, hay varias herramientas en Linux, pero bueno, hay una que es la que yo voy a utilizar y es esta, es HPing3 Y bueno, pues básicamente el funcionamiento sería este, yo pongo HPing3 y pongo estos parámetros, ¿por qué pongo estos parámetros? Pues súper sencillo Básicamente ICMP es el método de ataque, vamos a utilizar ICMP, luego aquí esto que pone RunSource, básicamente esto sirve para que nuestra IP que vaya cambiando Básicamente para que el ataque se vaya efectuando con direcciones IP aleatorias, entonces de esta manera pues estamos más o menos ocultándonos Bien, esto de Guion Guion Fluid básicamente es para que este ataque que vaya lo más rápido posible Y luego aquí menos de 1400, esto es el tamaño del mensaje, al parecer el límite está en 1500, entonces bueno, pues yo pongo 1400 para no pasarme de ese límite Y luego aquí pues al final ya ponemos la dirección IP de la víctima, que es en este caso la máquina Ubuntu Así que bueno, antes de nada, fijaros, yo aquí pues en Ubuntu, por ejemplo, si voy al navegador y entro en cualquier página web Pues bueno, a priori vemos que no hay ningún problema, por ejemplo, vamos a entrar en Youtube, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, entramos en Youtube Y bueno, funciona bien, es una máquina que está de momento, está saludable, de momento Entonces nada, por ejemplo, ¿qué es? Entramos en Facebook y lo mismo, entra, muy bien Vamos a cerrar el navegador, vamos a dejarla aquí apartadita y vamos a lanzar el ataque Lo lanzamos y ahora aquí básicamente hay que esperar un poco, hay que esperar un minuto aproximadamente Y a partir del minuto la máquina objetivo se va a colapsar Entonces si yo, por ejemplo, pues intento abrir algo desde esta máquina objetivo, pues no va a funcionar Se va a quedar colapsando y pues no va a llegar a cargar las páginas web Entonces bueno, yo por ejemplo, pues bueno, ya voy abriendo la máquina Ubuntu Vamos a abrirla, vamos por ejemplo a entrar aquí al navegador y vamos a hacer la prueba de entrar pues en cualquier página web Vamos a entrar en cualquier página web, por ejemplo, no sé, voy a poner, bueno, Facebook, a ver Vamos a darle a Facebook y se queda cargando ¿Veis que no arranca? ¿Veis que no avanza? Se queda aquí arriba, fijaros No sé, si ahora pongo Wikipedia, por ejemplo Pues lo mismo, se queda así, pues pensando y no avanza Ahora bien, si esto estáis haciéndolo dentro de un entorno controlado, obviamente, o sea, esto siempre es ético Pero bueno, si lo hacéis dentro de un entorno de vmware, es muy importante que la opción que está activada, básicamente, que sea la de bridge Es decir, que sea pues este ajuste, veréis, vamos aquí a manage y debe estar activado esto, bridge, básicamente Porque si lo ponéis en NAT esto no va a funcionar, básicamente esto hay que hacerlo en bridge para que, pues bueno, os pille la IP de vuestro host De vuestro ordenador anfitrión, y bueno, bueno, fijaros que aquí, pues esto no va, no carga y bueno, pues genial Vamos a quitar el ataque, vamos a ver, vamos a paralizarlo, control C Y ahora vamos a ver como ya sí que funciona, bien, acabo de acabar con el ataque Vamos otra vez a intentar entrar en Facebook y ya veis que sí que funciona Vamos a entrar en Wikipedia y ya también funciona Entonces, bueno, veis que fácil es, que sencillo es con la herramienta HPing3 Y yo utilizo estos parámetros, hay otros que también es posible utilizarlos, os recomiendo muchísimo Pues bueno, poner HPing3-help, entonces bueno, pues así podréis informaros más de cómo utilizar esta maravillosa herramienta Para hacer, pues bueno, este tipo de ejercicios de hacking ético Así que nada, es un vídeo súper sencillo, un vídeo donde estamos yendo al grano Pero bueno, ya como os comenté dentro del grupo de Telegram, ya estábamos hablando sobre hacer, pues este vídeo Que tenía muchas ganas de hacerlo y aquí lo tenemos Así que nada, como siempre os digo, os animo mucho a entrar al canal que tenemos en Telegram Que bueno, podéis acceder en la descripción de este vídeo O también os animo muchísimo a seguirme en el canal para más vídeos sobre hacking ético Y sobre ciberseguridad y sobre Python y sobre Linux Así que nada, esto es todo, hasta la próxima